Música 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 ¡Gracias, Axel! ¡Un aplauso y un saludo también! ¡Segurra! ¡Segurra! ¿Quién? ¿Quién estaba conocida? Segura. ¡Segurra! ¡Se canteó una bolita buena! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cantamos el escenario? ¿Cantamos el escenario? Oroli Skar Markel Patania La Patania no existe Esta es la canción que habla de esto Suburra Netflix Markel Patania 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Parole, parole, parole! ¡Parole, parole, parole! ¡Parole, parole, parole! ¡Parole, parole, parole! ¡Actora, actora! ¡Bien, estamos cantando! ¡Qué cosa sé! ¡Parole, parole, parole! ¡Parole, parole! ¡Parole, parole! ¡Parole, parole, parole! ¡Parole, parole, parole, parole! ¡Bien, estamos cantando! ¡Suscríbete al canal! Gracias.